Central Dynamics, en Central FM, Equilibrio. Mucho gusto saludarte. Fíjate que efectivamente el mundo está cambiando y muchos de sus procesos también cambian y se hacen más lentos. Y esto no deja de ser algo que todos los días suceda en el entorno de inmigración. Y sobre todo vamos a tocar el tema hoy de cómo está afectando a los mexicanos que quieren emigrar a Estados Unidos para tramitar sus visas, ya sea de turismo o visas de negocios. La gente nos pregunta constantemente por qué se cancelan las citas, si hay que ser más observadores y tener formas de solicitar la visa con mayor antelación a lo que se hacía en el pasado. Y nos preguntan cuáles son las visas que se pueden tramitar para un mexicano que quiere emigrar a Estados Unidos. Y para eso hemos invitado a nuestro experto Luis Gés para que nos platique de estos temas. Buenos días, Luis. Hola, Luis. Hola, Luis. Se cortó la comunicación. Estamos teniendo. Fíjense que sí ha habido mucha dilación. Hay, bueno, comentarios nos han llegado al centro. Todos los tiempos. Muchísimos de muchísimas personas que están, digamos, haciendo planes hacia el futuro en los que Estados Unidos estaría contemplado. Hay otros que están haciendo lo mismo hacia Europa, por ejemplo España, ¿no? Correcto, España. España es un lugar muy recurrente. Hemos visto, sí, a muchas familias pensando lo que tal vez no hubieran pensado en el pasado sobre la posibilidad de vivir en otro país. Y aquí está Luis Gés. Luis, estamos viendo, gracias por estar con nosotros. Estamos viendo que hay muchas personas que están tanto inquietas porque no se dan las citas para obtener visas o el procedimiento es largo en función de lo que se pretende por muchas familias mexicanas y de otras partes del mundo por llegar a los Estados Unidos. Buenos días. Gracias. 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 Damos un saludo. Sé que estás lleno de trabajo, pero de todas maneras con capacidad para recibir más solicitudes de mucha gente que estará en comunicación contigo. Te mando un abrazo, querido Luis. Gracias. 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 Igualmente también para ti, querido Luis. Buen día. Muchas gracias, Pedro. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Conn. Central FM. Equilibrio.